Vale, ahora vamos a ver cómo poner la canilla, ¿vale? Recordemos que siempre se va a necesitar la canilla de esta máquina de metal. Las de plástico, estas así como las que no sirven, ¿vale? Esta no sirve, tiene que ser de metal, ¿vale? Vale, pues para poner la canilla en el canillero, recordemos, siempre como si fuéramos a tirar un yoyo, ¿vale? ¿Lo veis? Como si fuéramos a tirar el yoyo. Bueno, el hilo hacia la derecha, como para tirar el yoyo. Ahora sí, lo metemos aquí, clic. Y ahí, ahí no sé si lo veis bien, hay un pequeño, una pequeña ranura. Meteríamos el hilo por la ranura, repito, ¿eh? Por esa ranura de ahí, que apenas se aprecia ahí. Una vez que lo tenemos aquí, ¿veis ahí que hay como una S? Vale, pues con cuidado lo meteríamos por ahí, ¿lo veis? Y se quedaría así. ¿Veis cómo se mueve? Por ahí, ¿vale? Hemos cortado un pelín el hilo, así. Y ahora tal cual, como lo tenemos así de frente, ¿vale? Esos cuatro agujeritos hacia detrás y un agujero hacia nosotros. Esto hacia arriba, ¿vale? La aguja siempre hacia arriba. La aguja hacia arriba, nunca hacia abajo porque si no, no podemos meterlo. Romperíamos la aguja. Vale, pues ahora sí, metemos. Cerramos. Y ahora bajaríamos la aguja para que salga por arriba el hilo. Así, vamos girando, vamos tirando del amarillito. ¿Y lo veis? Ya lo tenemos aquí, el hilo blanco. ¿Vale?